No sé hablar, pero que yo lo pido Toca mi hermosa rosa, ¿para dónde irás? Tú me lo pegas, yo estaba ahí Serías conmigo, pero no sé hablar Por eso te partí, lo que es bueno que más dolió Si me miras a alguien más Tú paredes sufrir, desacordó conmigo Hasta solo sabes que cuando veas La fuerte que dice si puedo sentir Por eso te partí, por eso te partí Por eso te partí, por eso te partí Si solo querías hablar Me lo viera a ti, ya tengo adicción Y a los sueños lindos pudieras jugar Por eso te partí, por eso te partí, por eso te partí No era necesario Hacerme llorar Solo te partí, por eso te partí Las cosas no se hacen decir Y una vez más, para todos ustedes Sergio Ríos Sergio Ríos dice Hasta solo sabes que cuando veas Y una vez más, para todos ustedes 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 Cues se hacen decir Y una vez más, para todas ustedes Hacerme llorar Solo tú me球 Y siitä, por eso te partí Por eso te partí ¡Suscríbete!